Hola, queridos Mos, hoy vamos a hablar de un tema que algunos quieren ver como controvertido, pero que yo considero como una gran oportunidad. Han descubierto, han confirmado por primera vez la existencia de un túnel subterráneo en la Luna y resulta que puede haber toda una red de túneles en nuestro satélite y eso puede ser muy importante para nosotros. Fijaros, no puedo evitar acordarme de esas imágenes, de esas ilustraciones en que la Luna parece como un queso suizo, todo lleno de agujeros. Bueno, pues fijaros, fue un escritor británico que se llama John Haywood que en 1594, este escritor, que era conocido por sus poemas y por sus obras de teatro, pues en uno de sus libros que se llama Proverbios, pues dejó la primera evidencia escrita de esa ocurrencia, de una ocurrencia que ha llegado hasta nuestros días. La Luna está hecha de queso, concretamente de queso suizo, a juzgar por la cantidad de agujeros que tiene. Bueno, ni que decir tiene que la idea de hace varios siglos resultó tremendamente atractivo y se extendió primero por toda la corte inglesa y después por el resto del mundo. E incluso hoy en día, ya os digo, no resulta nada raro ver ilustraciones en las que la Luna se representa como un queso agujereado por todas partes. Bueno, esto es una simple anécdota, ¿no? Por supuesto, todo el mundo hoy sabe que nuestro satélite no tiene nada que ver, no está hecho de queso, ¿no? Pero, pero, la cuestión de los agujeros es otro cantar. Y los científicos llevan más de medio siglo debatiendo muy sesudamente, muy seriamente, acerca de una cuestión que podría ser vital, de vital importancia para los próximos asentamientos de los colonos que van a vivir allí dentro de poco. ¿Existe o no existe bajo la superficie lunar toda una serie, una red de conductos subterráneos, largas cuevas, incluso de kilómetros de largo, que nos puedan servir de refugio, que puedan servir de refugio a los futuros colonos, que puedan permitir la construcción de bases permanentes al abrigo de los peligros que alberga la superficie? Ahora os contaré. Bueno, por supuesto, por supuesto, estamos hablando de túneles de origen natural, principalmente de tubos de lava, formados por antiquísimos flujos de magma y hoy ya completamente vacíos, ¿no? Es decir, nada que ver con esa supuesta luna hueca que circula por internet, una luna habitada por supuestas civilizaciones que desde allí nos espían tranquilamente y llevan todo miles de años espiándonos. Nada que ver con eso. Bueno, la cuestión es que hace apenas unos días ese debate de 50 años sobre si existen o no existen esos túneles ha dado un giro, ha dado un giro imprevisto. Hace apenas unos días, os digo, un equipo internacional de investigadores dirigido por científicos de la Universidad Italiana de Trento, ha publicado en Nature Astronomy, una de las mejores revistas de astronomía que hay, pues un estudio en el que anuncia precisamente ese descubrimiento, un descubrimiento lunar histórico, la primera demostración de la existencia de un túnel en el subsuelo lunar. Un túnel que, como se sospechaba, parece un antiguo tubo de lava ya completamente vacío. Los propios investigadores dicen en su artículo, dicen que hace ya más de 50 años que se teorizaba sobre la existencia de este tipo de cuevas, pero esta es la primera vez que se ha conseguido demostrar fehacientemente su existencia. La historia, para llegar hasta este hallazgo, es larga y empieza en 2010. Ese año, algunos de vosotros seguro que os acordáis, ese año los instrumentos de la misión LRO, ya sabéis, el orbitador de reconocimiento lunar, la Lunar Reconocent Science Orbiter, LRO, bueno, pues en 2010 captó por primera vez un misterioso pozo en la superficie lunar, un agujero que se abría en medio del Mar de la Tranquilidad. Bueno, la pregunta, los científicos empezaron inmediatamente a preguntarse ¿hasta dónde llegaría ese agujero? Parecía como un hundimiento, como si parte de un techo de una estructura subterránea mucho más grande se hubiera hundido y hubiera formado ese agujero, es el que tenéis en la imagen. Quizá un túnel, quizá creado por un antiquísimo río de lava, pero no había ninguna forma de estar seguros. También podía ser que simplemente el agujero terminara unos pocos metros más abajo y ahí se acabó todo. Después se encontraron otros agujeros parecidos y de ahí la polémica ¿existen esos túneles o no existen esos túneles? Y estos agujeros son realmente lo que parecen, es decir, secciones de ese túnel donde están muy superficiales y se hunde el techo y dejan esos agujeros como un acceso a ese túnel que resulta que es muchísimo más largo. Bueno, pues ahora, desde 2010, pues imaginaros, 15 años más tarde casi, los científicos de la Universidad de Trento han vuelto a analizar todos esos datos pero con técnicas totalmente nuevas. Técnicas de procesamiento de señales desarrolladas por ellos mismos y gracias a esas técnicas han conseguido encontrar reflejos de radar en la zona del pozo que explican, o sea, que se explican mucho mejor si eso en lugar de ser un pozo es un tubo de lava accesible a través de ese agujero y que circula bajo la superficie de la Luna. El análisis de esos datos, dicen los autores, permitió crear un modelo de una parte por lo menos de ese conducto y la explicación más probable para todos esos datos y para todas esas observaciones es que efectivamente se trate de un tubo de lava vacío. Bueno, el descubrimiento, desde luego, tiene una gran importancia científica pero, como os he dicho, tiene muy serias implicaciones en el desarrollo de las próximas misiones a la Luna que, como sabéis, estamos a punto de reconquistar. Volvemos a la Luna y esta vez volvemos para quedarnos. Fijaros que la Luna es un lugar absolutamente hostil para la vida humana. Solamente pensar que las temperaturas oscilan en la parte diurna 127 grados y en la parte nocturna menos 173 en la cara oculta grados de temperatura. Por no hablar de la radiación solar y de la radiación cósmica, sabéis, ese flujo de partículas cargadas que bombardean continuamente la superficie lunar y también la Tierra. Lo que pasa es que aquí tenemos dos escudos. La atmósfera, que absorbe muchos de esos rayos cósmicos y no permite que lleguen hasta el suelo y el campo magnético que desvía muchas de esas partículas también. Por eso es posible la vida aquí, ¿no? Pero en la Luna eso no sucede. En la superficie lunar esa radiación cósmica es hasta 150 veces mayor de lo que es aquí en la Tierra y mucho más peligrosa, por lo tanto. Y por si fuera poco, la ausencia de atmósfera a la que me refería hace nada también implica una amenaza constante ¿de qué? Pues del impacto de pequeños micrometeoritos diminutos que aquí en la Tierra todos esos que también llegan una vez más quedan diluidos se convierten en polvo cuando tocan la atmósfera adquieren una temperatura muy grande por la fricción con la propia atmósfera y se evaporan cayendo como motas de polvo absolutamente inofensivas. Pero esos micrometeoritos capaces de agujerear estructuras, naves, trajes espaciales, cascos de astronautas y que caen imprevisiblemente y por todas partes en la Luna llegan hasta el mismísimo suelo. Es decir, es un lugar realmente peligroso. Por eso, uno de los mayores desafíos que supone nuestro inevitable regreso a la Luna es disponer de sitios seguros y eso se consigue de dos maneras que sepamos. O construyendo auténticos bunkers hay varios proyectos ya en el que los colonos puedan permanecer debajo al abrigo de toda esa radiación e incluso de esos meteoritos con tejados hechos del propio regolito lunar muy gruesos que absorban esos impactos y que no resulten dañados o construir esas estructuras para que podamos vivir en ellas o vivir en estas cuevas subterráneas que ya de una forma natural nos dan todo el abrigo necesario. Aprovechar estos tubos estas cuevas estos tubos de lava como este que acaban de confirmar cuya existencia acaban de confirmar los investigadores. Ahora sabemos gracias a este estudio que esos túneles existen de verdad. Ahora lo único que tenemos que ver es cuántos y dónde este tipo de análisis que han hecho estos científicos se pueden hacer en otros pits en otros hoyos que se han encontrado en la superficie lunar y ver si también corresponden a túneles y podría ser si realmente hay túneles ahí debajo imaginaros el lugar ideal para construir bases y para que los astronautas y los colonos futuros estén al abrigo de todos estos peligros que os he contado. Vamos que nos quedamos con los agujeros del queso pero sin el queso y por supuesto por supuesto sin extraterrestres de por medio de ningún tipo por si alguno de vosotros todavía tenía alguna duda bueno hasta aquí el tema de hoy espero veros a todos el miércoles que viene no os olvidéis de suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho os veo la semana que viene somos que viene y no lo habéis hecho